Bienvenido a Brujilandia Bienvenido a Ullidos en la madrugada Las brujas me están buscando Pa' meterme en su cuchero Si ves una bruja hambrienta Puedes correr, correr bien lejos Monstruos, momias, espeletos Vampiros, arañas, mutiélagos Cuchillos, brebajes, cementerios Ya te kochalo, vi Ya te kochalo, vi Ya te kochalo, vi Las brujas revolotean Van montadas en escubas Llevan a su gato negro Van maullando por el oscuro cielo Brujilandia es donde viven Las cosas más espantosas El horror está en las calles Si cantas conmigo Las asustaremos Les asustaremos Monstruos, momias, cecalabra Vampiros, arañas, cecalabra Cuchillos, brebajes, cecalabra Ya te kochalo, vi Las brujas me están buscando Va a meterme en su cuchero Si ves una bruja hambrienta Puedes correr, correr bien lejos Monstruos, momias, esqueletos Vampiros, arañas, copiélagos Cuchillos, brebajes, cementerios Ya llegó Halloween Ya llegó Halloween Ya llegó Halloween Ya llegó Halloween Monstruos, momias, vampiros Halloween Cuchillos, brebajes, Halloween Ya llegó Halloween Monstruos, momias, esqueletos Y una bruja hambrienta 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 Y una bruja hambrienta